Bueno, seguimos entonces hablando de Fernando Zavaz Montiel, porque lo que se hizo hoy justamente fue la pericia, las pericias al arma. Exactamente, en donde se detectó ADN que pertenece a este hombre de 35 años que vos mencionabas y esto es importante para la justicia porque implica que lo compromete más aún, ¿no? Las pruebas de estas pericias de ADN que se encontraron finalmente en el arma. Obviamente que se están llevando adelante una serie de pericias, no solamente en el arma, sino también en los celulares, que en instantes vamos a contar también qué pasó con el celular de Zavaz Montiel, ¿no? Y en cuanto al arma, es importante también tener en cuenta que dónde se encontró, por ejemplo, el ADN, que ahí se los comparto, que fue en lo que es todo lo que ve cuando uno carga del arma, diría, ¿no? Claro, cuando la monta. En la monta, exactamente. Exactamente, ahí en esa parte se encontró ADN también en lo que es la, no me sale la palabra, la empuñadura. Sí, la empuñadura. Ahí está bien. Y ahí es donde se encontraron esos, el ADN, la muestra genética que le pertenece a este hombre de 35 años. Por lo tanto, está bastante complicado y se va a continuar realizando las pericias en el arma Versa 32. Ya lo habíamos dicho, inclusive el viernes pasado, ¿no? Que el arma estaba ya lista para disparar, solamente que la bala no había sido cargada en el recargador y que por eso no salió el disparo. Pero que estaba disponible para disparar, que las, inclusive se hizo una prueba balística donde también se probó si las balas funcionaban y si funcionaban. Todo esto se realizó en estos días, por lo tanto, era un arma que estaba lista para el uso, ¿sí? Y a esto se suma encima los 100 proyectiles que encontraron en su casa cuando hicieron el allanamiento el viernes a la mañana. Además. Eso lo complica todavía más. Mucho más. Es decir que en este sentido está bastante complicado, ¿no? Habrá que esperar cómo continúa la investigación, sobre todo, lo más importante, qué información se puede extraer de su teléfono celular. Claro. Que bueno, que ya hay casi nada, pero habrá que esperar esa pericia que es muy importante, que es otro capítulo dentro de la investigación del ataque contra la vicepresidenta. Todo raro, ¿eh? Sí, claro. Muchas cosas, muchos puntos. Cuando sucede un hecho de esta característica, y lo hemos hablado en otras ocasiones en hechos que han sucedido aquí en la provincia, siempre hay que tener en cuenta en una investigación, preservar lo que es el lugar del hecho para recoger pruebas y, por otro lado, mantener las pruebas que se tienen intactas. Claro. Porque de esa forma se puede acceder a mucha información. En este caso hubo mal manejo de algunas de esas situaciones que van a impedir que se pueda avanzar correctamente en la investigación y que sea la información objetiva que se pueda extraer de eso, ¿no? Claro, claro, totalmente. Por ejemplo, en este caso se pudo extraer la muestra de ADN porque se pudo preservar, diríamos, el arma. Claro. Si alguien hubiese manipulado, ya está contaminada y ahí cuesta mucho más extraer esa prueba genética. O sea, el arma se preservó bien. Sí, porque se pudo extraer las muestras para poder después hacer el cotejo de ADN. Ahora, ¿qué pasa con el celular? Bueno, es otro tema, ¿no? Porque también es una de las pruebas claves para poder determinar cuáles fueron las últimas conversaciones, cuáles fueron los últimos contactos, qué vinculaciones tenía, a quién respondía, si respondía a alguien o no. Es decir, muchos cuestionamientos que también hacen parte de la investigación. Claro. Bien. Bueno, lo vamos a hablar más en profundidad dentro de un rato. En un rato nada más para ver qué pasó. Es el tema del momento también. Absolutamente. Lo que pasa con el celular de Fernando Andrés Zabac Montiel. Gracias, Sofía. Gracias.